Amigos, bienvenidos a un nuevo video en este canal. Hacía bastante que no hacíamos, estaba bastante paradito el canal, pero bueno, es que no tengo mucho tiempo la verdad. Pero ahora me estaba, me desperté, me acabo de despertar, se notará por mi cara, me acabo de despertar, me pegué un duchazo. Este, estaba pensando, tengo unos minutos, vamos a hacer un video. Y qué mejor que hacer un video de los Gans, yo ya avisé que en este canal vamos a hablar de los Gans muchas veces. Este, bueno, está un poco bajada esta remera. En el año 1992, en los MTV Music Awards se iban a presentar los Gans para tocar un temazo, al que vamos a reaccionar hoy, November Rain. ¿Qué pasaba en ese año? En ese año, este, la banda top era Nirvana. Ya había despuntado el grunge, toda la fiebre del grunge, había salido Nevermind. Axl Rose siempre dijo que, o sea, perdón, antes, había dicho que le gustaba Nirvana, incluso hay una entrevista y fotos en las que está con una gorra de Nirvana. Él incluso había intentado comunicarse con ellos, no me acuerdo si para salir de gira juntos o algo así. Y los de Nirvana nunca le dieron bola porque eran los cracks ahí, ellos iban con lo alternativo y todo eso, no querían vincularse con los Gans. Incluso en un par de entrevistas y eso, como que medio se habían reído, le habían dicho, no, esa banda, no sé qué. Entonces había pica. Incluso las novias de Axl Rose y de Kurt Cobain también estaban como medio enfrentadas. No recuerdo mucho el por qué. Supongo que por todo lo que se decía. Entonces, ¿qué pasa? En esa noche, en el 1992, en los MTV Music Awards, tocan Nirvana primero y después tocan los Gans. Se habían cruzado ahí Axl Rose y Kurt Cobain, se habían dicho de todo, se habían invitado a pelear, todo. Entonces, tocan Nirvana y agarran y cuando terminan, Kurt Cobain va y escupe el piano que estaba ahí preparado para que los Gans toquen November Rain. ¿Qué pasó? Cuando es la hora de que los Gans suban al escenario a tocar November Rain, aparece como invitado Elton John. Elton John era una de las grandes influencias de Axl Rose. Él lo nombra como uno de sus ídolos. Entonces, Elton John va a tocar November Rain con los Gans. Y bueno, ya saben que Axl Rose en el piano, en November Rain, toca el piano. Aparecen dos pianos. Uno para Axl y otro para Elton John. ¿Qué pasó? Que el piano al que escupieron, los de Nirvana, fue el que termina tocando Elton John. No era el piano de Axl Rose, era el Elton John. Entonces, esa historia es como súper mítica porque escupieron el piano que se suponía que tenía que tocar a Axl Rose, pero no tocó a Axl Rose. En fin, sin más preámbulo y esto que es como una historia aparte, vamos a escuchar este temazo y esta presentación icónica en la historia de la música rock. Let's go. Ahí aparecen los dos, suben los dos pianos y el que pensaron que iba a tocar Axl Rose era el que, en el que está sentado Elton John. Perdón. ¿Vieron ya The One empezaba? Es que lo admiro tanto al tipo. Axl subiendo. En posición de artista. Siempre interpretando. Con toda la banda ahí sinfónica. ¿Qué pasa? Esta presentación creo que es la que se intercala en el video de November Rain. en el video oficial, digamos, que está como la parte actuada y una parte en vivo creo que es... No, estoy diciendo cualquiera, no. No me hagan caso, no es esto. Pero creo que estaba vestido igual a Axl Rose, no sé. La cuestión es que lo que debe haber sido el sueño, supongo, del pibe haber tocado con Elton John esta canción. Igual creo... Después se juntarían de nuevo para hacer el homenaje a Freddie Mercury en el que cantan Bohemian Rhapsody juntos. No sé si fue antes o fue después, no me acuerdo. Pero tremendo haber tocado con Elton John para Axl. Y lo que está bueno es que la banda como sinfónica, la parte de orquesta, está en vivo y está tocado en vivo. Cosa que después no volvería a pasar. Creo que en estos años sí, pero hoy en día los Gans giran solos ellos sin una parte de orquesta y eso es grabado. La copa, la copita es como... Sos Dios, ya lo sé. Ya sé que sos Dios, Axl Rose, pero tampoco para que pongas la copita de Jesucristo ahí arriba del piano. O sea, es la copa de Jesucristo. Sos Jesús, Dios, te quiero. ¡Qué pianazo! El Elton de chancletas y short. Tú mirá, verá, verá. O sea, lo mirás y tiene un traje arriba. Un saco. Pero está con un pantalón. Creo que es... Unas chancletas y un short amarillo. Dios. Estrellas. Estrellas de rock no lo entenderías. No. Estrellas. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una banda, una orquesta en vivo, todo microfoneado, todo en vivo, ¿entienden? Eso no pasa hoy en día, tantas personas en un escenario tan grande para un evento como estos tocando en vivo, imposible. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que una banda supere a los Gans, ¿entendés? Ellos sabían que eran lo máximo. Axl Rose sabe que es lo máximo ahí, en ese momento. Está con el pianito, tocando con su ídolo enfrente. Sabe que lo logró, que logró todo lo que se propuso en la vida. Un piano en vivo. Está en el evento más importante de la música, o uno de los eventos más importantes de la música, tocando en vivo. Es una estrella de rock, lo sabe, está con la copita ahí, de oro, como diciendo, soy yo el más crack. La banda en vivo, lo que suena, tocando con orquesta, pueden pagar lo que quieran, son gigantes. Y lo que canta Axl Rose, él siempre metido en ese personaje, siempre cantando en serio, siempre comprometido. Un capo. Un capo. Un capo. Otra cosita. Rulito de mate. La risita de... Lo sé. Lo sé. Somos lo máximo. Esto. Mientras, suena uno de los mejores solos icónicos de la historia de la música, ¿no? El de Slash. Este combinado con el que viene, que están casi... Como... Yo que los... Yo... Como que medio los tomo como uno. Un solo solo. Un solo solo. Eso. Y lo que estaba viendo. La guitarra de Gilby, hace poco tocó Slash acá, y lo fui a ver, y el telonero era Gilby. Y... Y tocó con una guitarra que digo, yo esa guitarra la conozco. Es... Una guitarra que usó en algún toque icónico de los Guns, y no me acordaba cuál era. O para qué canción, en qué toque, ¿viste? Y ahora que veo esto... Es... Acá es esta, la guitarra... No sé qué guitarra es. Es una tipo plateada. Re brillante. Esta acá. Tuki. No lo pasan mucho a Gilby en el video, pero... Esta. Es la guitarra. En este video fue que la usó. Ahora lo sé. Perdón, me callo. Sigamos. Que se viene otro solazo. ¡Gracias por ver el video! 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 En tu cara, Kurt Cobain Perdón, amigos Me gusta Nirvana, pero Es que los guns ¿Entienden? Y es como que todo está Todo parece Señales, ¿entienden? Una tecla Ay Es eso, es diciéndole Kurt Cobain, le rasta el piano ¿Me entendés? Soy Dios, no te metas conmigo Amigos Espero que les haya gustado este video Si tienen más datos de la pelea de Axl Rose Kurt Cobain, por favor, déjenlos en los comentarios Una vez más Los guns son mi banda Y probablemente suene muchas veces más En este canal Perdón por La no tanta continuidad En los videos Uno o dos al mes Lo siento No tengo tiempo Intentaré Hacerme algún tiempito Aunque tenga la cara así Todo dormido Para hacer algún otro Si les gustó, por favor Dejen sus comentarios Pongan me gustó No sé, algo Que me ayudan mucho Ponganle me gusta Si se suscriben Son super cracks Así que Espero que les haya gustado Y les mando un abrazo Tremendo, gigantesco Desde aquí Montevideo Capital de la República Oriental Saludos Gracias !